Somos tu voz. Según cifras de Liesa, cerca de 3.000 emprendimientos comenzaron sus actividades en los últimos 3 o 4 años en Venezuela. Hoy conversamos con Henkel García, analista e instructor en finanzas, quien además es el director y fundador de Albus Data, sobre cuáles son las claves para tener un emprendimiento exitoso y en qué medida puede el emprendimiento contribuir a la economía venezolana. Aquí les compartimos la entrevista. Henkel García, analista e instructor en finanzas, director y fundador de Albus Data, está ya con nosotros. Henkel, un gusto como siempre recibirte. ¿Cómo estás? Bien, buenos días para ti, Vanessa. Henkel, hace tan solo unos días, bueno, Liesa hablaba del emprendimiento, porque justamente es una de las áreas en las cuales se enfocan en cuanto a formación y desde allí aseguraban que es uno de los mayores potenciales de la economía y del desarrollo en el país para los próximos años. ¿Qué tomar en cuenta a la hora de emprender y que sea un emprendimiento exitoso en Venezuela? Ellos hablaban de que por lo menos en los últimos 3 o 4 años, al menos habían comenzado actividades en esto del emprendimiento, unos 3.000 negocios, la mayoría de ellos orientados sobre todo al tema tecnológico. ¿Pero cómo ves tú el emprendimiento en Venezuela, Henkel? Bueno, siempre ha sido uno de estos temas y sí, que siempre está en la opinión pública, porque tenemos como en el ideario de país que el venezolano es emprendedor. Y yo creo que en cierta medida esto es así. El venezolano tiene como esa vocación de tener emprendimiento, pero sí hay que diferenciar algunas cosas. Matar tigre no es un emprendimiento. Matar tigre es atajar la coyuntura de ingresos, que para muchos es una realidad donde los ingresos no alcanzan. Entonces, bueno, empieza como un negocio allí para generar algo de ingresos. Si bien esto es destacable y que uno lo puede reconocer como algo que hay que hacer en medio de unas circunstancias muy duras, ya un emprendimiento formal tiene otras características, ¿no? Y que a medida que pasa el tiempo va cambiando. O sea, las necesidades, y sobre todo porque al final tú armas o llevas adelante una empresa porque quiere satisfacer necesidades que están allí de la gente. Y esas necesidades van cambiando con el tiempo. Y bueno, y lo hemos visto, ¿no? Antes quizás los negocios eran de algún tipo, o tú hablabas de donde ahora están muy enfocados en la parte de tecnología, que es una necesidad creciente, y ahora con la inteligencia artificial van a nacer también otras necesidades que no sabíamos que existían, pero que están allí, ¿no? Entonces eso va cambiando. Para aquí lo importante es tener un marco para que la gente pueda emprender. En el caso venezolano es cuesta arriba, ¿no? Todos sabemos por qué, pero vamos a nombrar un ejemplo. Sin financiamiento es muy difícil hacerlo. Y también sin financiamiento, esa posibilidad de emprender se limita a un número pequeño de personas. Entonces aquí el reto es cómo haces para crear un ambiente para que todo aquel que tenga una idea allí valiosa, que quiera llevar a una empresa, lo pueda hacer. Hay otros asuntos. O sea, servicios públicos, un internet que realmente sea estable y que te alcance de las mayorías. O sea, hay un conjunto de restricciones que poco a poco Venezuela irá superando para que el emprendimiento realmente sea un factor de cambio, ¿no? Ojo, es uno de los tantos. Porque no podemos olvidar tampoco a las empresas que ya están instaladas, ¿no? Yo creo que es el aumento o el crecimiento conjunto, tanto por el área del emprendimiento como por ya las empresas que están consolidadas, que vamos a ver un aumento importante de la producción del PIB per cápita de Venezuela, ¿no? No una por su cuenta, ¿no? Yo creo que tiene que ser un crecimiento conjunto y las condiciones para uno y otro son más o menos similares. Por ejemplo, esto es otro que se me viene y está destacado en muchos trabajos. Sin un ambiente de libertad, es esa innovación que puede haber dentro de un país muy limitada. O sin seguridad jurídica, ¿no? Sin que tú tengas el convencimiento de lo que tú hagas es tuyo, es difícil que también la innovación empiece a crecer de manera fértil en Venezuela. Son elementos que yo creo que hay que tener en cuenta para que sí, el emprendimiento empiece a ser un factor importante para el desarrollo de Venezuela. Escuchan a Henkel García, analista e instructor en finanzas. Es también el director de Albus Data, su fundador además. Henkel habla de que el emprendimiento debe tener unas características, ¿no? No todo mata tigre puede llamarse emprendimiento. Pero cuán fácil lo difícil es ese camino hacia la formalidad de, digámoslo así, en el país. Sobre todo tomando en cuenta que aquel empresario o emprendedor que está dentro de la economía formal, hoy en día está ahogado por tasas impositivas muy, muy altas, que al final lo que terminan haciendo es eso, justamente empujando hacia la informalidad, hacia la economía informal. Sí, y aquí tú me traes eso, me venía a la cabeza justo ahora, ¿no? Oye, yo no sé si hay alguna categoría técnica o algún criterio técnico para diferenciar. Yo puedo tener un emprendimiento formal, ¿no? A mí me parece que en cierta medida sí. Oye, a medida que tú le pongas la cosa difícil para ser formal, entonces la formalidad va a ser allí el pan nuestro de cada día. De hecho, hay países donde esto es así. En Perú el nivel de informalidad es altísimo. O sea, yo sí creo que pudiese caber esto de emprendimiento informal, ¿no? Para decirlo de algún modo. Claro, tú mencionabas lo de, en estas circunstancias, creo que hay una voracidad de parte del gobierno para recaudar más, porque bueno, estamos un año que pudiese ser conflictivo porque es un año electoral. Entonces pareciera que el ánimo es a tratar de recaudar lo más posible, la mayor cantidad de bolívares posible. Y esto de los delivery, que me parece un buen ejemplo y también oportuno, va en línea con eso, ¿no? O sea, un negocio o un área de la economía que está funcionando relativamente bien, que empezó a crecer, que mueve una cantidad de dinero importante. Entonces ahí mismo el gobierno vio, mira, aquí hay para morder, ¿no? Aquí hay para complacer algunas necesidades de las personas que están en el gobierno. Entonces, nada, me mete el ojo y, bueno, quiere morder de esa torta, que es muy apetitosa. Pero bueno, al final de cuentas, este tipo de prácticas lo que hacen es en que la gente no se anime. Y si se anime, lo haga desde la informalidad antes de la formalidad. Y eso en el largo plazo, en el mediano plazo, no beneficia al país. Y además que lo limitas. A medida que le pongas las cosas fáciles, sí, que tributen, pero que esa tributación sea sencilla, que realmente la gente no le tenga miedo, donde también la gente esté convencida de que eso que pagan realmente se está transformando en beneficio, no solamente para ellos, sino para el resto de los venezolanos, a medida que pase eso, ir a la formalidad va a ser algo sencillo. Pero en Venezuela es algo traumático y algo que la mayor parte de los venezolanos trata de evitar. Escuchan a Henkel García, analista e instructor en finanzas, es el director y fundador de Albus Data. Henkel, sabemos que aquí ha habido varios intentos por el tema de controlar los precios, ¿no? ¿Cómo establecer los márgenes de ganancia en un emprendimiento? Y además, ¿qué crees tú que le importa más al consumidor venezolano? ¿El precio o la calidad de un producto? Porque entonces, bueno, a veces quizás se decantan por comprar algo más económico, pero de menor calidad, sacrificando quizás eso justamente, la calidad. Bueno, con respecto a los márgenes, a mí, yo estoy totalmente en contra de los controles o de fijar un margen de ganancia a las empresas. Para mí esa no es la vía de realmente tener precios estables y precios competitivos. La competencia es otra cosa. Yo creo que por ahí va, a medida que yo estimule que vayan apareciendo unos actores, el precio va a ser competitivo, o sea, por teoría. Entonces, esto de yo, como burócrata, de establecer cuál es esa imagen de ganancia de una empresa, eso para mí no tiene más mínimo sentido. Es como si yo conozco mejor tu negocio y conozco mejor las preferencias de la gente. Y además que la información que deja un precio de mercado es importantísimo. Porque si realmente los precios se elevan, bueno, allí hay algo que atacar, porque por algo se está elevando, y que ese precio que suba también anima a otros competidores a entrar en el negocio porque ya se hace más apetecible. Entonces, por ahí, totalmente contra acá y cuando sea, ¿no? Un control de precios y un control de cambio, que también es otro de los comunes en este tipo de regímenes, para mí lo que hace es mucho más daño que beneficio, ¿no? Y bueno, los venezolanos tenemos allí una historia larga al respecto. Con respecto a lo que busca el venezolano, para mí es ambas cosas. Yo creo que el venezolano, un producto que sea bueno y a un precio que a ellos les parezca atractivo, eso es un producto que tiene mucho éxito. Y esto lo he podido corroborar en algunos casos empresariales que he podido tener contacto, ¿no? Cuando hay esa mezcla, esas dos características, estamos hablando de un negocio que a pesar de la economía que tenemos, que es bastante precaria, puede ser algo exitoso, ¿no? Claro, llegar a esa mezcla no es sencillo. Cuando poner un producto que sea bueno o a un precio que a la gente le atraiga, no es para nada sencillo, pero me parece que hay una combinación allí interesante para quienes quieran emprender que tienen muchas barreras, porque al final necesitas una economía en escala dentro de la empresa relativamente grande para poder tener esta característica. O sea, no cualquiera, porque al final, cuando tú entras nuevo en el mercado, tus costos son altísimos, tus costos por producto que sacas a la calle son altísimos. A medida que tienes un volumen de ventas, a medida que tengas estructura, eso va cambiando y vas a poder tener un precio cada vez menor. Pero no es para nada sencillo, ¿no? Esto es a nivel teórico y hablando acá como un tema de conversación, pero llevarlo a la práctica es bastante difícil y por lo general necesitas capital importante también, ¿no? Necesitas financiamiento importante porque si quieres mostrar esa estructura donde mucha gente pueda demandar tu producto y entonces tú puedas, a nivel de una oferta grande, diluir todos esos costos fijos y llegar con un precio bajo, eso es difícil de lograr. Henkel, yo no sé si tú también lo percibirás así, pero yo a veces siento que hay como olas, o no sé si decir modas. Uno ve que de repente comienzan a abrir restaurantes, después son farmacias, en su momento fueron los bodegones, emprendimientos, no sé, de repostería. Sin embargo, en el caso de los restaurantes decían agremiados en el país, cámaras en el país, aproximadamente el 80% ya ha cerrado, ¿no? En menos de cuatro años quizás. ¿Cuál debería ser entonces el perfil de un emprendedor o de un emprendimiento exitoso tomando en cuenta lo que ocurre en Venezuela? ¿Cuál es el contexto y la situación económica? Bueno, estos números son, no solamente acá en Venezuela, son números de todos los emprendimientos. O sea, la tasa de supervivencia de un emprendimiento después de los dos años es como del 10 al 20%. O sea, esto que tú me mencionas va más o menos en línea con no solamente los emprendimientos de Venezuela, sino a nivel mundial. Y eso es duro. Pero de los fracasos también se aprende, ¿no? Un emprendedor no es aquel que la pega a la primera. Es aquel que tiene ese atributo de, oye, de los errores, de los fracasos, aprender y continuar. Porque, claro, sí, pierdes el negocio, quebraste, y bueno, eso está estigmatizado porque aquí el error en nuestra sociedad está muy mal visto, pero los errores son muy útiles y los fracasos también pueden ser útiles. Entonces, para mí el fracasar es parte de ser emprendedor. Y esto lo digo para las personas que se animen, bueno, que les ha pasado, o que están empezando a emprender, que eso es una realidad que se pueden conseguir. De hecho, es lo más probable que ocurra. Pero, bueno, a nivel de lo que yo pienso, primero te tienes que dedicar a algo que te guste. Al final te vas a casar con eso y va a requerir horas y horas de trabajo. Y si lo vas a hacer para algo que no te gusta, para mí no tiene mayor sentido. Tiene que ser algo que te apasione y que también te vaya a retribuir, porque no solamente es algo que te apasione, ¿no? Porque al final tú lo quieres vender. Entonces es algo que tenga también un potencial de generar ingresos y tener paciencia, obviamente, ¿no? Yo no veo otra en este tipo de actividades. Tienes que tener paciencia y, en cierto modo, también innovar. Porque, claro, tú hablas de restaurantes, todo el mundo se casa de montar un restaurante. Ahí yo creo que poco de la innovación que hay pudiese montar un restaurante con una característica innovadora. Eso pudiese ser algo que pudiese funcionar. Pero yo creo que hay que ir un poco más allá, ¿no? De ofrecer algo que nadie haya ofrecido. Una necesidad que esté allí insatisfecha. Yo creo que es trabajar en la idea que realmente pueda funcionar y que nadie la haya visto, nadie la haya percibido. Yo creo que a medida que puedas lograr eso, bueno, las probabilidades de éxito pueden aumentar, aunque nunca te la van a garantizar, pero por lo menos que las probabilidades aumenten. Genkel, ¿te recuerdan las tus coordenadas, por favor? Sí, arroba Genkel Casillas con H y K en las consonantes claves y tanto en Instagram como en X y en la empresa Albus Data con B alta, también tanto en X como en Instagram. Muchas gracias y feliz día. Genkel, un abrazo. Seguro. Abrazo para los dos. Genkel García, analista e instructor en finanzas, es además el director y fundador de Albus Data. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230 Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230 0514-119-7230